Mi visita aquí en Puerto Rico es estar con todos vosotros, porque vosotros estáis el futuro del deporte, el futuro del olimpista. Y en esta escuela se disfrutan de las condiciones perfectas para efectuar una gran carrera del deporte, una carrera, espero mucho, una carrera, un día olímpico. Espero mucho que nos vemos la próxima vez en uno de los Juegos Olímpicos, creo que París 24 es un poco más pronto, pero en 28 en Los Ángeles. Espero mucho que vamos a vernos en algunos deportes que practican aquí. Fue una gran experiencia de los valores del deporte, el compromiso de los jóvenes por el deporte y los valores olímpicos. Y de celebrar juntos el aniversario del FON aquí con los medalistas y en particular los dos medalistas de oro. Fue un momento muy emocionado, por eso que estamos no solo satisfechos, no solo contentos, pero que estamos muy, muy felices. Felicitamos al Comité Olímpico Nacional de Puerto Rico, pero también aquí en la escuela y todos los participantes en el Movimiento Olímpico en Puerto Rico. Y por eso, les deseo mucha, mucha suerte y por los regos olímpicos de París en el año pasado.